La salida de la Unión Europea del Reino Unido se traduciría en un choque grave para la economía británica, ya que el país puede perder cerca de 145 mil millones de dólares para el año 2020, señala una investigación del grupo empresarial B, Confederación de la Industria Británica, publica Reuters. Estas pérdidas, según el informe del grupo, son equivalentes al 5% del PIB anual del país. El análisis ha demostrado claramente por qué la salida de la U.S. era una verdadera tormenta para el nivel de vida, empleo y crecimiento económico del Reino Unido, indica el documento. Se precisa que en caso de que se produzca el Brexit el país puede perder 950 mil puestos de trabajo, es decir, el desempleo para el año 2020 crecería un 2-3% más en comparación con el estimado en caso de que el Reino Unido permanezca en el bloque comunitario.